Arriba, subida de 3, 4 décimas, 41 puntos. Es el pequeño hueco alcista para el IBEX 35 que abre en los 9.919 puntos. Dentro del mercado español, en este primer minuto de negociación, lo que más nos llama la atención en el lado de las subidas, que son la mayoría 33 de 35 valores, son las de IAG, que sube el 1,5%, y AENA, el 1,2%. Entre los recortes son lo llamativo el de Unicaja, que es de 8 décimas. ¿Cómo abren, Sandra, las otras bolsas de Europa? Están abriendo todos los índices con subidas y el que más, el FT100 londinense, casi un 0,7%, y eso a pesar de ese mal dato que comentábamos en preapertura, esa bajada de las ventas al por menor del 3,12%, que apuntan ya a que la economía británica podría entrar en recesión en el cuarto trimestre. Pues ahí tenemos al FT100 liderando las subidas. Avances también del 0,6% en el CAC 40 parisino, Eurostock 50 medio punto porcentual hacia arriba, hasta 4.474, y vamos a ver también qué es lo que está haciendo el DAX, un 0,4% arriba, o la bolsa italiana más o menos el mismo porcentaje. Lo que estamos viendo, como esperábamos, es un poquito de rebote en los precios de los bonos europeos, es decir, que se recorten a la baja las subidas previas de los rendimientos de la deuda pública, de la deuda de los gobiernos, la deuda soberana. Tenemos, mira, el bono alemán en el 2,30%, con esta ligera bajada, estaba en el 2,32%, y el español a 10 años en el 3,24%, 3,25%. Los futuros nos indican que esto va a seguir subiendo, al menos de momento, el del S&P 500 suma 10 puntos hasta 4.821, futuros europeos hacia arriba, el del Eurostock 50 más o menos lo que el contado, 25 puntos hasta 4.497, y el futuro del IBEX también está subiendo, 50 puntos hasta 9.955. El dólar está en el punto al que subió esta semana, cuando empezaron a enfriarse el lunes y martes las expectativas de rápidas bajadas de tipo de interés en Estados Unidos, y ahí está, en las pantallas de XTB, un euro se cambia por 1,0880 dólares, por debajo del 1,09. Estamos viendo la debilidad del yen, lo más llamativo seguramente en el día, el euro se está cambiando por 161 yenes, y el dólar pues está también en un nivel pues muy alto, 148 yenes por dólar. Estamos observando también el precio del petróleo, con el Brent, que en Londres ha rebasado los 79 dólares esta mañana, 79,16, el West Texas americano está en 74 dólares, la onza de oro está en 2.030 dólares, y el Bitcoin, después de ya dos semanas de la aprobación de los ETFs que tanto entusiasmo despertaron, pues sigue bajando. Está en 41.300 dólares ahora mismo.